Bueno, como lo manifesté ahora, esta semana vimos mucho, porque nosotros todos tenemos redes sociales, como cada uno de ustedes, y las vemos, todos los comentarios que hacen, y decían que este equipo no servía ya, que por un partido que perdimos ya, ya nos estaban matando, y sabemos nosotros que no hicimos un buen segundo tiempo en Bucaramanga, somos conscientes de eso, pero necesitamos de todo el mundo para sacar esto adelante, para llegar más lejos de Libertadores, para pelear el torneo local, necesitamos de todos, que nos apoyen en esos momentos que son difíciles para nosotros, pero con la ayuda de todos ustedes, nosotros lo podemos sacar adelante, porque el mensaje que ustedes le dan a la gente, es lo que ellos ven, y la gente se contagia de eso, entonces necesitamos más apoyo en esos momentos donde las cosas no nos salieron bien, donde no jugamos bien, porque lo aceptamos, en Bucaramanga el segundo tiempo fue malo, no creamos ni noción de gol, el primero me parece que fue bueno, y nada, necesitamos de todo el mundo, y a veces hay que jugar para atrás, como dicen por ahí, para después ir para el frente, a veces se ve, no sé, la gente de afuera se desespera, yo entiendo también, pero a veces hay que hacerlo para poder generar espacio. El partido aquí en Barranquilla, todo el equipo que venga tiene que, con el respeto de ellos, perder, nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa y conseguir siempre tres puntos. Bueno, contento por el resultado que obtuvimos, necesitábamos los tres puntos, y gracias a Dios se nos dio. Bueno, contento por estar en el once, creo que ha venido trabajando mucho para que suceda eso, y hoy gracias a Dios se me ha dado, y estoy aprovechando los minutos que nos da el profe. Roberto, ¿cuál ha sido la diferencia entre el semestre pasado y este? Es un tema de físico, anímico, de adaptación, ¿cuál ha sido la diferencia para jugar con más continuidad? Bueno, yo creo que la confianza que ha depositado el profesor en este comienzo de torneo para mí ha sido importante, creo que cuando me dio la confianza quise responderle a la mejor manera, y eso es lo que he venido haciendo. Ser protagonista, Roberto, para la tribuna, ¿cómo se sentiste que la gente esté conociendo el trabajo que ha sido en el campo? Bueno, contento con el cariño de la gente, yo creo que desde que llegué siempre me han apoyado y han confiado en mí, y bueno, para eso se trabaja, para darle la alegría a la afición. ¿Y mi conclusión de este partido, desde esta victoria normalmente con Junior? Bueno, nos vamos contentos, contentos por el trabajo que se hizo, necesitábamos la victoria porque el equipo viene haciendo cosas muy interesantes, esperemos que los resultados nos sigan a la campaña. En lo personal, en lo personal estás encontrando el nivel, la vida que van pasando los partidos, ¿cómo te sentiste hoy? No, hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando, creciendo en lo personal, creciendo a nivel grupal, creo que el equipo es bastante maduro y esperemos que los resultados nos sigan a acompañar. El ganar es importante, eso lo sabemos, creo que los resultados nos vamos a ir consiguiendo, el equipo crea en el trabajo que se está haciendo. Hay que seguir buscándola, en cada partido se abre una posibilidad de marcar, lo más importante es no desesperarlo, el gol va a llegar en cualquier momento. El equipo salió con otra tónica en el segundo tiempo, ¿a qué se hace ese cambio en actitud? No, necesitábamos el resultado, necesitábamos ganar y sabíamos que para hacerlo teníamos que poner un poquito más. ¿Qué conclusión destacas de esta victoria? Bueno, un partido yo creo que descontrolado, un partido que lo generamos mucho, pero lastimosamente no hemos podido concretar todas las opciones. Lo importante es que se sumó, que se pudo ganar acá en el local y bueno, seguir por esa senda es lo que se viene. Bien, bien, muy bien, la verdad, al final un poco ahogado, no te dejes de ver que el nuestro se siente la jugada y se siente todo, pero dentro de todo muy bien, muy tranquilo. Ha adaptado de buena manera lo que dice el equipo y la confianza que me da el profesor, me da mis compañeros para jugar, para hacer todo dentro de la cancha. Entonces, bueno, yo creo que se nota que no solo yo sino hago todos los refuerzos cuando puedan jugar y ganar todo de ellos y van a estar como vienen todos mis compañeros.